En el sur del estado de Puebla no se bebieron unas fiestas patrias tranquilas y seguras este año. Distintos hechos de violencia empañaron la celebración dejando un saldo trágico de pérdidas humanas y generando una sensación generalizada de temor y pánico entre la población. El primero de estos incidentes ocurrió el viernes 15 de septiembre en un camino de terracería que conecta la comunidad de Azuchitlán con Santa Cruz Tejalpa en el municipio de Tehuitzingo. Un joven de entre 25 y 30 años de edad fue ejecutado brutalmente con tres disparos en la cabeza. Este acto de violencia tuvo lugar justo en medio de las festividades patrias, demostrando una vez más la falta de respeto hacia la vida humana y la impunidad con la que operan los delincuentes en esta región. Pero el foco principal de violencia durante las fiestas patrias se concentró en Izúcar de Matamoros. En los primeros minutos del 16 de septiembre, mientras se llevaban a cabo los festejos en San Nicolás Tolentino, un grupo de hombres armados comenzó a realizar disparos al aire. Estas detonaciones con armas largas y cortas generaron un clima de pánico y angustia entre los asistentes, quienes se encontraban celebrando en el Zócalo frente a la presidencia auxiliar. Lamentablemente, el peligro no se limitó únicamente al lugar donde se llevaba a cabo el evento. En la comunidad vecina de San Felipe Ayutla, varias balas perdidas cayeron sobre los tejados de las viviendas. Un niño que dormía en su hogar estuvo a punto de perder la vida cuando una bala atravesó el techo y estuvo a centímetros de alcanzarlo. Este hecho demuestra la irresponsabilidad con la que se manejan las armas de fuego en la región, poniendo en riesgo la integridad de personas inocentes. Ante estos acontecimientos, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, expresó su preocupación e informó que se está investigando el incidente registrado en San Nicolás Tolentino. Sin embargo, el mandatario descartó que se trata de un acto relacionado con la delincuencia organizada y señaló que se trata de una costumbre arraigada en la región. A pesar de esto, las autoridades están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la población. Finalmente, un incidente cobró una vida en el municipio de Xochitlán, Todos Santos, en la Sierra Mixteca. Durante el desfile tradicional del municipio, un niño de apenas 5 años perdió la vida al caer del tractor en el que se encontraba y se era aplastado por el mismo vehículo. Este accidente, aunque no está directamente relacionado con la violencia que se vivió durante las fiestas patrias, es un recordatorio de la importancia de garantizar medidas de seguridad adecuadas en este tipo de eventos. Con información del equipo de Enlace Noticias, Juan Rubio.